Dylan, ¿qué pasó con Marbella Vice? Una excelente pregunta que encuentro que ya ustedes merecen una respuesta, ¿ah? ¿No? Bueno, entonces no lo explico nunca. ¡Falla! Desafortunado, güey. Pero hoy me siento afortunado. ¿Saben por qué? Porque hoy me va a salir el auto. Hoy me sale el auto, ¿ah? Bueno, gente, por fin, coche tu madre, primera carrera después de tanto tiempo, primera carrera de vuelta en Twitch, después de mis 15 días de vacaciones forzosas por escuchar una canción de Travis Scott. ¡Wow! ¡Qué experiencia más traumante, güeyón! Así que, bueno, esta es Face to Face. ¿Cuál es la gracia al Face to Face? Que, como bien dice el nombre, es sacarse la concha de tu madre 20 veces con los mismos güeyones. ¡Morgan! 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 ¡Hijo de la puta! ¡Morgan! ¡Dejen de sacarme de la pista! ¡Reconchas de su madre! ¿Cómo es posible que no llegue al final, güeyón? Puta, la güeya siempre es lo mismo, güeyón. Ahora estoy último. ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! Es la última, güeyón. Siempre la misma, güeya. Siempre la misma, güeyón. Siempre la misma, güeyón. Sale de al frente, rosado, culiado. ¡Concha de tu madre! Güeyón, era como si te cayeran todos los álbumes de Bad Bunny encima. Tipo, güeyón parece... La portada del álbum de Bad Bunny, güey. ¡No! ¡Concha de tu madre! Lo esquivé. ¡Lo esquivé! ¡Ay! ¡Oh, güeyón! ¡No puedo! No puedo, güeyón. No puedo esquivar. Es que son muy grandes, güeyón. Son demasiado grandes. Espérate, espérate. Mira, me voy a ir detrás de estos güeyones porque no les van a pegar porque son policías. ¿O no? ¿Mi lógica sirve? ¡Ay! No, no sirve mucho. Lo acaban de hacer mierda. ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡No me votéis, concha de tu madre! ¡No se te ocurra votarme, güeyón! Por favor, por el amor de Dios. No me voten. Ok. Voy pasando. No me voten. No me voten, hijos de puta. No me voten. ¡No me voten! ¡No me voten! ¡Dios mío! El sabotaje, güeyón. El sabotaje. El sabotaje, güeyón. No, no, no. Es absolutamente increíble esta güeya. Dame permiso. ¡Dame permiso, güeyón! ¡Por Dios, concha de tu madre! Güeyón, de verdad. Hoy último son 16 slots. O sea que estoy penúltimo. Bueno, vamos. Bueno, avancé unos puestos. No sé cómo. Permiso. Déjenme pasar, güeyones. Déjenme pasar. Déjenme pasar. ¡Oh, pasé! Efectivamente pasé. Ahora no voy a hacer mierda. Todos los güeyones de ida, güeyón. ¡Ay! ¡No te creo, concha de tu madre, güeyón! Oye, tengo una... Tengo una suerte, culiada. Por favor, basta, güeyón. Basta, por favor, basta. Basta, güeyón. Imposible que todavía no pase con este auto de mierda, güeyón. Es imposible. Matemáticamente improbable. Déjame llegar al final. Mira, y llegué al final netamente porque ya no quedan camiones, güeyón. Porque como no quedan camiones... Ahí pasé. Qué terrible, güeyón. ¡Bótenlo a todos, conchetumare! ¡Bótenlo a todos! ¡Sin tolerancia! ¡Sin vergüenza! ¡Sin piedad! ¡Vamos, conchetumare! ¡Vamos, conchetumare! Así me gusta. ¡Sale, conchetumare! ¡Eso me pasa por maldadoso, güeyón! ¡Sálete tú! ¡Sálete tú! ¡Ay, pero, güeyón! ¿Cómo es posible que me boten? Y voy en camión, güeyón. Y me botan igual. Ahora, déjame pasar, por culiado, por favor. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Hirochi! ¡No! ¡Qué hijo de perra! Podemos hacer las cosas con cariño, ¿eh? Voy detrás tuyo, güeyón. ¡Carréame, dale! ¡Dale, man! ¡Carré! ¡Lo está sacando todo! ¡No, no! ¡No, no sean así! ¡No sean así, hijo de puta! ¡No sean así! ¡Bota los que están al lado! ¡Los que están al lado! ¡Estos, güeyón! ¡Estos, güeyón! ¡Estos, güeyón! ¡Es morre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy, conchetumare! ¡Ay! ¡Dios santo, güeyón! ¡Pero, conchetumare! ¡Qué mierda ese güeyón viene! ¿Qué onda? ¡Aló! ¿Por qué viene tan la guía? ¡Está jugando en Sri Lanka ese güeyón! ¡Ay, este culiado va con tanque! ¡Ándate a la mierda, güeyón! ¡Imposible! ¡Va con tanque, güeyón! ¡Va con un tanque! ¡Va con un tanque! ¡Gente, va con un tanque! ¡Y viene este! ¡Oh, conchetumare! ¿Qué pasó? ¡Un objeto inamovible con una fuerza imparable! ¡Ay, ándate a la puta madre, güeyón! ¡Ándate a la puta madre, güeyón! Güeyón, es físicamente imposible que me mande tan a la concha de tu madre, güeyón. Es imposible que me mande tan a la chucha. Tan a la mierda, güeyón. ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Basta, güeyón! ¡Basta! Oye, güeyón, es que no puedo terminar ni siquiera el primer... ¡Voy 15! ¡Voy 15, güeyón! ¡Somos 16 culiados jugando! ¡16! ¡Estoy en la mierda! ¡Estoy en la máxima mierda! ¿Me dejan pasar? ¡Permiso! ¡Ay, hasta luego, señor! ¡Pero, güeyón, mira! ¡Mira dónde estoy! ¡De la rampa, por Dios santo, güeyón! ¡Permiso, señor! ¡Hasta luego! ¡Dios santo, güeyón! ¡Qué dolor! Creo que voy último, güeyón. ¡Voy último! Efectivamente, voy último, güeyón. Creo, creo, creo que se nota. Creo que se nota acá. Podemos decir sin ninguna clase de temor a equivocarnos. De que me hacen un focus increíble, güeyón. De que... De que... ¡No me dejan salir, conchetumare! Güey, no me dejan salir. No me dejan salir. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Este es mi momento. ¡Este es mi momento, conchetumare! ¡Déjame pasar! ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta luego! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar, porfa! ¡Déjame! ¡No, no, no! Es que no me dejan llegar, güeyón. Es realmente injusto, güeyón. Lo estoy intentando y no me están dejando. ¡Mira, Dios mío, conchetumadre, güeyón! ¡Qué dribleo! ¡Ay, hasta luego, güeyón! Bueno, bueno, bueno. Yo la tengo imposible. ¡Espérate! ¡Espérate, automarillo! ¡Espérate, automarillo! ¡Espérate! ¡Déjame pasar, en nombre de la ley! ¡No, no! ¡Ay, por favor, güeyón! ¡Se lo ruego! ¡Déjeme pasar, mierda! ¡Pasé, pasé, pasé! ¡Ahora pasé! ¡Ahora pasé, güeyón! ¡Pasé, coche, sumadre, pasé! ¡Ay, no! ¡Pasé, güeyón! ¡Sale, feo, coche, tumer! ¡No! No te lo puedo creer, güeyón. No te lo creo. No te lo puedo creer. Todo lo que me podría salir mal hoy me está saliendo mal todo. ¡Sale, feo, culiao! ¡Garum! ¡Oh, por fin, güeyón! Ese auto de mierda. Ahora, ¿quién viene del otro lado? Bueno, vienen exactamente cuatro tanques. Ok. Ey, si me muero, recuérdeme como un héroe. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero, güeyón, ¿con qué voy atrás con misiles, güeyón? ¿Pero qué mierda? Llevo atrás en la carga, güeyón. ¿Qué llevo acá atrás? No. No, 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 no. ¡No, perro conche! ¡Tumare! Le había hecho un 50-50 a la baranda, güeyón. En la puta madre. Estaba yendo súper piolita por la derecha no hueviando a nadie. Mala suerte, mala suerte. Es que lamentablemente están estos güeyones que vienen con el auto chiquitito. ¡No! Eso estuvo cabrón, ¿eh? ¡Güeyón, no puede ser! ¡Conche su madre, güeyón! ¡Míralo, güeyón, por maldadoso! ¿Qué le estaba haciendo al otro culiado? ¡Nada! Y lo botó. Y traté de ir lento, así como... Si no me ve... Si no hago movimientos bruscos, él no me va a ver. Así como en Super Jurassic Park. Pero veíste, perro, ¡conche tu madre! Me estampó contra la muralla y yo había frenado, güeyón, para eso mismo. Para que no me estamparan, güeyón, y me estampa el otro güeyón. ¡No me voten, pues, hijos de la puta! ¡No me voten! No, llegaron todos los güeyones que son... Llegaron todos los güeyones. No, toda la ventaja que les saqué, güeyón. Se fue al carajo, güeyón. No, se fue toda la mierda. ¡Oh, conche tu güeyones! ¡Vamos! ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Oh, vamos, mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh, conche tu madre! ¡Vamos, güeyón! No me voy. Espérate. Me tengo que quedar acá. Porque si me pasan... Si me pasan, si me pasan, ¡conche tu madre! Tengo que quedar 11. ¡Oh! ¡Quedé 11, güeyón! Nice. Bueno, NF. ¡Ja, ja, ja, ja! Y, como venía... ¡Vamos, güeyón! ¡ jajajajajaja! Gracias.